Si estás estornudando más en esta época del año, bueno, hay una explicación para eso. Escuche bien, porque según los TDC, los inviernos son cada vez más cálidos y las primaveras más largas, lo que pone en riesgo la salud de aproximadamente unos 60 millones de adultos y niños que padecen alergias en el país. Ahora, Borja, la pregunta del millón siempre es, ¿es alergia, es COVID, es gripe? Y bueno, si es alergia, ¿cómo evitarla? Nos acompaña justamente el experto, el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión. Doctor, nos encanta que venga al estudio. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, Carolina Borja, muy bien. Escuche bien, de hecho, la temporada de alergias en todo Estados Unidos se ha alargado unos 20 días debido al cambio climático. Los principales alergenos estacionales proceden, escuche bien, del polen de los árboles en primavera, de las gramíneas en verano y de la maleza principalmente en el otoño. Y finalmente, un informe de la Fundación de Asma y Alergia de Estados Unidos. Los estados donde más alergias se presentan son, presta atención, porque a lo mejor usted vive aquí, Florida, Kansas, Texas, Pensilvania, Oklahoma y Iowa. Doctor, entonces, ¿qué recomendaciones existen para poder aliviar esta situación que enfrentamos los que tenemos alergia? Cosas muy prácticas. Báñate en la noche para salirte de todos esos alergenos que pueden estar en tu cuerpo. Enciende el aire acondicionado en lugar de abrir las ventanas para que el polen no entre a tu casa. Aspira a tu hogar, cambia las sábanas de las camas al menos una vez a la semana y quítate los zapatos antes de entrar a tu residencia por la misma razón, para que ese polen, para que esos alergenos no entren a tu hogar donde tú estás respirando todo el tiempo. ¡Gracias por ver el video!